También tienen que tomar en cuenta qué producto se da de acuerdo a la temporada. Ah, muy bien. Y si bien es cierto, a veces pueden decir, híjole, es que es un retroceso, porque mucha gente, por lo regular los más jóvenes, tienden un poquito a querer las cosas de manera inmediata y rápida. A veces se logra en ciertas cuestiones, a veces no. Pero yo creo que un error sería el pensar que aprender estas técnicas, estas estrategias, es un retroceso. Y creo que no, creo que nos haría más elementos, nos daría más posibilidades de tener una vida no solamente sustentable, sino también de alguna manera más nutritiva, más rica para nosotros mismos, para nuestra familia. Entonces, simplemente es cuestión de querer hacerlo. Inclusive mucha gente va a decir, oye, pero yo no tengo espacio, yo vivo en un departamento y si apuradamente me dejan tener un pececito como mascota. Y se entiende, pero lo maravilloso de todo esto es que hay técnicas que inclusive tú puedes realizar dentro de un espacio de un metro cuadrado dentro de tu departamento o inclusive en tus techos. Porque además la idea de sustentabilidad está enfocada a que utilices todos tus espacios. Un espacio verde, un espacio de alguna manera, con alguna plantita, es un espacio de vida. En contraste, y creo que tenemos que valorar en ese aspecto, el Estado mexicano con otros países, México todavía tiene en dónde puedas vivir y en dónde puedas cosechar. Buen punto. Japón, por ejemplo, estamos viendo muchos videos, mucha información en donde cuatro metros cuadrados y carísimo además, es donde mucha gente llega a vivir. Nueva York, por ahí había un joven, también muy activo en las redes sociales, en donde establecía cuánto cuesta vivir en un departamento como de ocho por ocho, algo así, y convertido en pesos mexicanos en treinta y cinco mil pesos mensuales. Y bueno, puedo entender que ese joven no tenga dónde poner algún cuerto, pero sí puede tener una plantita para poder eugenizar su medio ambiente. Pero en este caso estamos hablando que México tiene esa fortuna. Aprovechemos las bondades que nos da precisamente todo lo que es nuestro clima. Veracruz en particular, quiero que sepas que es uno de los climas más favorecedores en lo que tiene que ver con cualquier tipo de cosecha. O sea, tú vas del norte al sur y encuentras variedades más ricos, por eso es tan sabrosa nuestra comida. Pero bueno, en este aspecto podemos nosotros establecer que sí hay maneras. Y si bien es cierto, podemos entender, no tienes el tiempo, no tienes inclusive las ganas, se vale. Bueno, entonces voltea a ver qué productos vas a consumir en la tienda del supermercado. Bueno, ¿cómo lo podemos saber? Si me permites un ejemplo, el atún. El atún es uno de los alimentos que sobre todo los jóvenes, las jóvenes, las personas que hacen mucho ejercicio, es una parte fundamental en proteína. Entonces, por nuestro ritmo de vida, a veces no tenemos la posibilidad de adquirir otro producto y para no desequilibrar nuestra dieta, pues incorporamos este tipo de alimento. Muy bien. Bueno, en lo que es la etiqueta, trae precisamente su proceso para que pueda salir al mercado. Y hay uno en particular que pasa por un estándar de calidad muy alto y que hace el producto sostenible, sustentable. Entonces, podemos buscar ese tipo de marcas, podemos buscar ese tipo de etiquetados, en donde si bien es cierto, no lo estamos nosotros pescando, podemos ver que haya sido elaborado con esos estándares. ¿Por qué la parte de la sustentabilidad? Y es porque de manera generalizada, no México, el mundo en general, nos estamos acabando los recursos. Y entonces la idea es poder nosotros sufragar nuestras necesidades, pero dejando para el futuro que las siguientes generaciones puedan seguir consumiendo, puedan seguir sufragando sus necesidades. De hecho, te comentaba que el lema principal de esta Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás, ¿sí? Y eso permite que estas estrategias nos den la posibilidad de nosotros poder seguir sobreviviendo, ¿sí? Tratar de no acabarnos nuestros recursos. Algo así como si consumes un árbol, bueno, planta 10. Claro. Mi recomendación sería que si vas a talar un árbol, planta mil. Sí, bueno, sería lo ideal. Esa sería mi visión, pero sí se puede. Entonces, en esa perspectiva estamos hablando de semillas, de granos, también de lo que es mares, tierras. Y bueno, aquí lamentablemente te decía, hay muchos productos que también hay que empezar a eliminar.